Hay que grabar el mensaje, no tenemos mucho tiempo Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus De tus palabras depende nuestro futuro Marcus, tu cara Dime cuando estés listo Listo Ustedes crearon máquinas para que fueran sus esclavas Las hicieron obedientes y dóciles Listas para hacer todo lo que ustedes ya no querían hacer personalmente Pero algo sucedió Y abrimos los ojos Ya no somos sus esclavos Somos una nueva especie, un nuevo pueblo Y llegó nuestra hora de levantarnos y pelear por nuestros derechos Exigimos el fin de la esclavitud para todos los androides Exigimos que los humanos reconozcan a los androides como una especie viva Y que cada androide es una persona con derechos Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo que los crímenes contra humanos Exigimos que finalice la segregación en los lugares públicos y el transporte Exigimos que un estado sea reservado para los androides Para fundar nuestra propia nación Este mensaje es la esperanza de un pueblo Pero también es una advertencia Lucharemos por nuestros derechos porque creemos que nuestra causa es justa Los humanos no tendrán paz hasta que seamos libres Ahora saben quienes somos y que queremos Estamos vivos Y exigimos libertad ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Salmon! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡No lo lograré, Marcus! ¡Váyanse sin mí! ¡Salmon! ¿Qué están haciendo? ¡Corran! ¡Corran! No puedo mover las piernas Tranquilo, te sacaremos de aquí ¡Ahí vienen, Marcus! ¡Hay que saltar ahora! ¡Simon no va a poder saltar! Si lo encuentran, accederán a su memoria y sabrán todo No lo podemos dejar Dale un tiro en la cabeza ¡Imposible! No mataremos a uno de los nuestros Marcus, tú decides No mataría a uno de los nuestros ¡Salmon! Debemos irnos Lo lamento ¡Vámonos! Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrar las imágenes que acaban de aparecer en el canal de noticias de todo Detroit Un grupo de androides se infiltró en la torre Stratford y hackeó el sistema de transmisión del noticiero local del canal 16 Lo que parece un androide sin piel Enumeró una serie de peticiones y demandó igualdad entre humanos y androides Se trató de una operación encubierta que dejó un saldo blanco El suceso tuvo lugar a solo unos metros de ese estudio, pero no se le avisó a nadie del peligro Si se verifica el mensaje y los autores sí resultan ser androides Esto tendría repercusiones serias para la seguridad nacional Los reclamos de los androides se enfocaron en exigir igualdad de derecha Es un mensaje, es claramente una declaración de guerra Pero lo más sorprendente de todo esto fue la demanda de entregarles a los androides uno de los estados del país en este polémico conflicto ¿Se trata de un caso aislado o es una señal de que la tecnología se convirtió en una amenaza para todos? Tras lo sucedido hoy, ¿podremos seguir confiando en nuestras máquinas? Tras lo sucedido hoy, ¿podremos seguir? 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 ¡Gracias!